¡Suscríbete al canal! Correr, caminar, menú Venga, let's go Creo que no va a ser muy complicado Combates por turnos, cosa que me encanta Me recuerda un poquito a juegos como Octopath Traveler Pero también a otros como Chrono Trigger Y similares, ¿vale? Y creo que puede ser Las delicias para los amantes del género, te lo prometo Yo creo que os puede encantar Así que venga, a ver qué tal Estaré en inglés, posiblemente me saltaré todos los diálogos Porque bueno, es la demo y el lore Me gustaría centrarme cuando esté en español El juego vaya a salir y demás Así que vamos a centrarnos en lo que ofrece La demo, la jugabilidad Vale, que es lo que me interesa Soy Paira Que vas a reventar la casa a patadas, hija ¡Despierta! Ah, que está respetando... Vale, que... ¡Vamos! El apartado artístico así en pixelar Recuerda un montón a Octopath Traveler Pero un montón Además combates por turnos Como los RPGs de la época ¡Guau! Combinación guapísima, tío ¡Oh! Los tres contra él Oye, también recuerda un poquito a... ¿Cómo se llama, tío? A... Joder, el juego de la DS, tío El de los Dijin Golden Sun Un poquito, ¿no? Let's hear it No thanks Ok, ahí tenemos ataque Habilidad Eh... Guard Que supongo que es defensa Defender Objetos que tenemos Y arma medicinal Posición Joder, es que los menús son... Los de la época, tío Coste de energía Cinco Tres ataques Vale, ok Venga, esto mismo Es un Final Fantasy, tío Qué guapo, eh ¿Qué habilidades tienes? Focus Shot Volley Focus Shot Pego bien, eh ¿Y tú qué tienes? Magias Agua o fuego Ya está No se ha complicado Ni Piro Ni nada Ni Firehaga Qué poco le he quitado Hora de un ataque básico Dieciocho No apriete a jugar, anda ¿Qué otras habilidades? Fire Slash Este no lo he hecho, ¿no? Qué guapo ¿Qué otras habilidades tenemos? Volley Esto daña a todos los enemigos Once Quita poco Y agua Es hora del verdadero desafío, ¿no? Estar preparados Power Boost Le sube el daño, ¿no? Hombre, ¿puedo? ¿Defenderme? Evadir Si vas a hacer un super ataque, pues ¿Y el evadir para cuándo? A ver Ataque normal Bien Tú pegarás poco, ¿no? Ah, ¿qué pasa? Que no puedo pegarle ¿Cuánta vida tendrá a este tío? Vale, objetos No voy a curarle, ¿vale? O sea, ¿para qué? Si matas a Atlas, pues GG Pira Vale 50 A ver Pegar otra vez Porque fallo todos los ataques, tío Las habilidades, sin embargo No las fallo ninguna Me quedo sin energía, ¿eh? Se complica desde aquí, dice Se complica a partir de aquí Pues me está pegando tremenda paliza, ¿eh? Me está pegando tremenda paliza Recuperar el 30% de la vida Recuperar el 60% de la vida Es que no quiero curar, es que no quiero curar, tío No quiero gastar los objetos, ¿sabes? Pega la Sage Eso es, crack Bien hecho Voy a seguir utilizando las habilidades que parezcan lo que funciona Pedazo de Raid, boss Loco Pues adiós pira, ¿sabes? Ahí está Vale Venga a hablar conmigo un momento Uh, qué bueno el movimiento, ¿eh? No, no se... Uh, el menú No se limita a un movimiento recto Como en la mayoría de estos juegos Si no, mira Es muy, muy libre A ver el menú otra vez Pira, level 3 75 de vida 43 de energía Normal Ok, habilidades Ok Equipamientos Podemos ponerle diferentes equipamientos Eso me encanta Vale, diferentes armas, etcétera, etcétera, ¿no? Vale Estatus, guarda la partida Eh, tiene muy buena pinta, ¿eh? Me voy a ver el tercer piso, ha dicho, ¿no? Supongo que no se refiría ahora O igual sí Vale, ahora sí Venga, arme a la oficina Vale Le está echando la típica charlita De que yo confío en ti Tu fuerza interior No sé qué, ¿sabes? Lo típico Gracias, papá ¿Listo para el siguiente paso? Por supuesto Coño Me ha dado la lanza aérea, ¿no? O algo así Vale A ver Equipment Me ha subido un poquito el daño Y la puntería del 96 al 97 Bueno, worth it, ¿no? Vale ¿Me busco a mis colegas para irnos? Voy a intentar irme Seguramente al intentar irme ¿Eh? ¿Te intentas irte sin nosotros? Queremos ayudarte ¿Qué bonito el mundo, eh? Tío, me recuerda muchísimo Octopath Traveler Que es una joyaza del género, ¿no? ¿Hay mapa? No Joder Puedo entrar en todas partes Espero que habrá cofres y cositas Que hay un cofre muy raro Encerrado Vale Podré hablar con la vieja, supongo Hola Hola, Paira Cerrado Los cofres son horribles Porque están tan alargados Están súper guay Los cofres, ¿sabes? Abrir ¡Lárgate! Abrir ¡Fuera de mi casa! Hombre, un poco feo Entrar a la casa de la gente, ¿sabes? Pero bueno ¡Eh, cofre! No hay nada aquí Bueno, pero esto es un fallo de textura ¿Lo veis? ¿Otro cofre? Esencia de poción ¿Y esto? Cerrado ¿Aquí la urna? Vale ¿Poción de esencia? ¿O esencia de poción? Esta es la armería Comprar Longbows or stuff Ok Tengo dinero, ¿eh? Para mis coleguitas Vender la lanza, ¿no? Vendida He conseguido esto Esencia de poción Ah, recupera energía Vale ¿Cofre? Hermano, esto es un RPG clásico, clásico, clásico Me encanta Vamos a hacer serie de esto también, ¿eh? No Mira, a ver No lo voy a hacer ¿Dónde? En el canal secundario En la descripción lo tienes Ve suscribiéndote, ¿vale? Aún no he subido nada Pero lo subiré Dentro de muy poquito Posiblemente empiece a subir contenido El día 1 de julio Me gusta empezar Días concretos, ¿sabes? Mira, está bailando Marcándose los pasitos prohibidos Vale ¿Por dónde tengo que ir, gente? Vale Voy a intentar irme del pueblo Seguramente alguien me detenga, ¿no? Paira, no te vayas sin nosotros Típico Venga, tirad para adelante Se han unido al equipo, ¿no? Venga, que siga Vamos juntos Que somos un amigo Somos un grupo de amigos Ah, pero que no están conmigo Han ido yo solos Cofrecito Poción Buenas tardes Necesitas un pase Para cruzar el puente Vale Ordenes de Doleon Lo que pasa es que Como no haya mapa Puede ser un poco difícil esto, ¿eh? Pero bueno, supongo que En el Lortopaz Creo que no había mapa tampoco ¡Eh! ¿De qué vais? Vale Pam 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 Al lobo 18 5 Me encanta Me encanta que además Te marca el orden Vale Pankean, ¿eh? Me está gustando demasiado este juego Me está gustando demasiado En exceso Yo es que soy muy clásico Para los RPGs 32 de experiencia 15 guiles Me ha dado pesuña Colmillo Y piel de animal Pero no he subido de nivel ¿Cuánta falta para subir de nivel? ¿Me lo dice? Status Vale, sí Experiencia 116 Siguiente nivel 70 Vale Una estricta y leal líder Paira, no sé qué Su equipo Vale Vale ¿Qué más pone? Armadura Defensa Otro combate ahí ¿Un gatito? Vamos a verlo O sea que no hay combates aleatorios Sino combates fijos A los que puedes enfrentarte o no Pensé que me iba a atacar al gatito también Lo que tanquea los El lobo, eh Has encontrado Flurfikings Igual era de alguna misión De algún NPC Que no he Del que no he hablado ¿Sabes? Con el que no he hablado ¿Qué es esto? Fishing pond Se puede pescar, tío Se puede pescar Ya está Ya me han vendido el juego Me encanta pescar Ya está Ya me han vendido el juego Se puede pescar ¿Para qué más? ¡Hostia puta! Me van a reventar, eh Espérate Los dos contra el cerdito Me lo marco Vale, Fire Slash 45 Vale, Fire Slash Y ataque normal Y mato a uno ¿Verdad? Toma Creo que subo de nivel No subo de nivel Ah, me quedé muy poco, cabrón A ver 19 Me quedé a nada Vale, pues entonces Por el otro lado Por aquí, ¿verdad? Eh ¿Y mis compañeros, tío? Con mis compañeros Sería mucho más fácil todo Joder, qué laberinto, tío Hermano, esto es un laberinto Revive of the potion Eh, para resucitar a un compañero caído Supongo, ¿no? La cola de Fénix De toda la vida Vale, nada más Igual un minimapa Estaría interesante, ¿eh? ¡Coño! ¡Me han atrapado! Vale, lo mismo Fire Slash Y ataque básico Y subo de nivel, ¿eh? Groul ¿Y eso qué hace? No pensé que me fuese a guanchotear, tío No pensé que me fuese a guanchotear, loco Te lo prometo Vale, vamos a rushar todo esto, ¿vale? Yo dije No puede ser que me vaya a meter un crítico O sea, ninguno había hecho eso Yo digo Si gano ese combate Subo de nivel Toma nivel Vale, ahora me da la lanza Me da el dinero Y nos vamos Muchas gracias Hasta luego Aquí vamos No voy a hablar con nadie El pool Me piro directamente Adiós, pringados Con nadie Nos vamos directamente, ¿vale? Hasta luego Voy a buscar a estos O sea, no voy a dar tanta vuelta Voy a ir directo a buscar a estos Yes, mother Tío, es que no sabía lo que era el Groul, loco Llego a saber que me va a pegar un crítico Y digo, bueno, pues me curo, ¿sabes? Me ha cagado enorme, tío Bueno, voy a coger esto que no me cuesta nada You got a potion Mira por aquí No, ¿qué he hecho? Me he equivocado, tío One shot One shot Medical air Vale Y era medicinal Fantástico Eh, puerco Deja el perrete Deja el alcatete Critica el blow Ah, que el crítico no era el Groul O sea, el Groul No hizo que el siguiente ataque fuese crítico Sino que me pegó un crítico de forma totalmente random, ¿no? Hijo de puta Bueno, hija Estos combates están aquí al azar, ¿no? O están todos en el mismo sitio Fire Lash Alterno Pero bueno, el que me pegué en crítico me está tocando los cojones Vale Eh, vamos a curarnos con una hierba medicinal Bueno, dos hierbas medicinales Y la sens... Y guardamos la partida Vale Ah, puedo caminar Si puso el cuadrado Vale, fantástico Aquí es donde morí, ¿no? La rivalidad del potion Estaba por la derecha Pero me da una pereza buscarla En serio, ¿eh? Voy a pegarte dos ataques normales No sé si le mataré con dos ataques normales Vale, sí Está muerto Level up Jump strike ¿He subido nivel? ¿O es que he ganado...? Ah, he subido nivel Y he ganado... He aprendido una habilidad Jump strike Cuesta 10 Ah Qué guapo Como aprenden las habilidades Entonces Vale, mira Hay un cofre verde ahí Que quiero Opción Me sirve He subido en forest Oye, mis colegas ¿Dónde están? ¿Qué coño? Vale, tiene pinta Que voy a morir ¿Eh? Date firelash Pegó bastante ahora ¿Qué me ha hecho? Bueno Más efectos alterados Por favor ¿Me puedo mover? ¿Me están haciendo polvo? ¿Me están haciendo polvo? Hostias Joder, no se mueren Vale Hermano Es que me está... ¿Qué cojones, tío? ¿Le mató? Has atacado que no era Lo que tanquean, tío Critical blow Critical blow Vale Joder Voy a hacer el jump attack Al otro, eh Voy a hacerle este El jump strike Que guapo Dispel herb Book leg Vale Escúchame, estoy reventado No tengo vida No tengo nada Magic herb Medicinal Essence Joder Joder, chaval Vale Puedo evitar los combates Bien Eso me gusta ¿Dónde están mis colegas? Aquí ¿Qué es eso? Un campamento Me he gastado Todas las hierbas Y había un campamento Aquí ¿Qué es eso? Me atacan Hostias, puta Vale Pero aquí se vienen Mis colegas, ¿verdad? No te creo Y no me han recuperado La energía ni nada ¿Qué cojones? ¿Me puede ser Este combate yo solo? ¿Se muere? Vale Una menos Al menos Me queda energía Para un Fire Lash Vale Las arañas muertas No me queda energía Para nada 21 Bien 42 Un ataque más Yo creo que le mato ¿No? ¡Más crítico! Bastante injusto Que te haga O sea Que acampes aquí El personaje duerma Y todo Y no No te recupere nada Y encima Te hagan Que pelear Contra 4 Sin todas Experiencias Level up Vale Ahora Vale Ahora sí Descansarías Y me recuperarás La vida ¿No? Eh, mira El colega El entrenador ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado? Ah, que se unida Mi equipo Vamos Level 4 No tiene 100 Está todo hecho el cabrón Vale Sí, porque los otros Dos tontos No No han aparecido Cargando Uy, tiempo de carga Más raro Tío Boss Se viene Boss Eh Ese no era El que me dijo Fuera de mi casa Se viene Boss Chaval Se viene Puto Boss ¿Eso es un trend? Vale Un end O un trend No sé qué dijo Venga, venga Vamos a pelear Quédate Se lo explico ¿Eh? Qué guapo, tío Get ready Burst bar Eso es nuevo, eh Debajo de mí Hay una barra de burst ¿Lo veis? Vale Habilidad Eh Fireflash ¿Sobre quién quieres usarlo? Pues sobre el end ¿Dónde va a ser? ¿Qué habilidades tienes tú? Power boost Incrementa el poder de ataque De todos los personajes Ataque elemental de tierra Daña a todos los enemigos Power boost Vale Power boost Nah Le he quitado lo mismo A ver 31 Eso nos pega a todos 19 Bueno Eso es que incrementa el daño a todos Joder ¿Quieres dejar de focusearme en la ella, pobrecilla? A ver el strike No creo que quite más que el otro, ¿no? 40 Me la está focuseando a muerte Eh Chútate algo Una poción Eh ¿Y esto? Ah Consume la barra de burst El meteoro Quiero ver el de Paira Ah, no tiene ella Meteoro Qué guapo 327 Full potion Buen trabajo Vale ¿Será el final de la demo? Uy, 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 uy Los FPS Yo te digo No me estoy preocupando por el lore Porque el lore me gustaría Pues Leerlo bien Cuando el juego esté en español ¿Sabes? Ha dicho algo Del foco oscuro Un medallón Bueno, hermano Mucho texto Nos está calentando ya Con el texto Ahí, se caga aquí Vale ¿Qué es esto? Coño, en el foco oscuro One shot No tan rápido Forastero Vaya guantazo Lo ha roto, ¿no? ¿Qué me han mandado ¿Como otra época? El amor Está roto No sé qué Este mundo es extraño Se acabó el juego En verdad, ¿eh? Era la versión final Y ya está Oye, pues me ha gustado mucho O sea, es un RPG clásico Pero clásico, clásico, clásico Y para gente como yo La verdad que Son joyitas ¿Sabes? Son joyitas En fin Habrá que esperar Que salga el juego completo Que hemos dicho Que salía el 1 de diciembre Esperemos que De verdad que salga bien Que pulan muchísimas cosas Y en español Sería maravilloso No creo que ocurra A ver Está en inglés, tío Va a salir en inglés Verás Pero bueno Me ha gustado lo que he visto Y espero que a vosotros Están bien Si es así Dejate un buen like Recuerda que abajo En la descripción Tienes todas mis redes sociales Twitch, ¿vale? Desde los directos El canal secundario De las series completas El Patreon Todo ¿Vale? Así que nada Eso Deja tu like Vente a Twitch Que seguramente estemos en directo Chao El canal secundario El canal secundario Deja tu like Vente a Twitch